Hola, mi nombre es Antonia Calabria, soy la gerente de la empresa Productos Paki, una empresa que este año precisamente cumple 50 años de trayectoria y bueno, como ya sabéis, sobre todo nuestros clientes y amigos que nos dedicamos a la frituría de patatas, sobre todo, patatas fritas en aceite de oliva, por supuesto. Es una empresa familiar, nosotros ya somos casi tercera generación, antes hacíamos poquitas cosas, patatas y poco más, y ahora pues hacemos muchas más cosas, muchas más referencias, hemos empleado nuestras instalaciones bastante e intentamos darle a nuestros clientes todo lo que se merece. ¡Gracias! ¡Gracias!